Empezamos este vídeo para mostrarles el libraje arellano, es la llegada a Aguascalientes Allá derechito van a dar a la Nissan Y para acá a Zacatecas Vamos a caminar Y esperamos a que pase el tren, si no pues nada más le caminamos La separación de vías Vamos a caminar Vamos a caminar Vamos a caminar Vamos a caminar El semáforo Que ahora está en verde Vamos a caminar Vamos a caminar Vamos a caminar Cuando llegamos a Zacatecas Pero quince cuantos días, mejor nos vamos en camión Vamos a caminar 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 Gracias. 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 Gracias.